La escribí este año y trato de, con unas palabras, contar mi historia. Un, dos, tres, vamos. Aunque no veas la salida, yo te olvido que todo puede cambiar. Escucha mis palabras. Estás cansado y te repiten y en sí todo no lo podés entender. Es enciendos tan profundos y no hay más que soledad. El silencio no se mueve, yo te digo que todo puede cambiar. Escucha mis palabras de libertad. Conecta con tu corazón. Conecta con tus emociones. Conecta con tu corazón. 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 Gracias.